Tengo una visita. Ah. Me queda viendo Pablo, no, pero no es visita. Venga. Tengo una visita que no quiere entrar, Pablo. Entonces no es visita. Uy, claro que es visita. Visitaza la que tengo. Mire. Ah. Con Pepe y todo. Hola, amor. Y anda el más pequeño también. Suani, compañera. Hola, Mateo. Sí, pero voy a traer a Santiago. Mira que mucha gente me ha preguntado por qué no traigo a Tabi, por qué no traigo a Santiago. Gracias, Suani. Aquí nos vamos a quedar. Gracias, Suani. Aquí lo... Mire, Pablo. Pablo, cuando me conoció, me conoció con... ¿Ya la vienen a traer? Sí, Pablo. Ah, temprano. Para que vea cómo lo amarran. Es que van para el médico. Mire. No había presentado... No había presentado a Santiago. Es que cuando me dijo usted visita, como estábamos esperando un contacto en exteriores, entonces yo creía que era la visita. Es una agradable visita. Sí, Pablo. Es la mejor visita que he recibido. Sí. Aquí está mi otro hijo, Santiago. Mi amor, levantate, papi. Bueno, Pablo, estoy quieta. Estoy quieta ya, Pablo. Sí, ¿verdad? Y ya, ¿para qué más? Voy para arriba. Bueno, Ariela, creo que también ya estamos listos con un contacto también de uso de una silla de ruedas. Ah, bueno, que me indiquen los compañeros, Pablo, porque han llegado dos personas a las instalaciones del canal para hacer la solicitud de una silla de ruedas y nosotros lo hemos dicho y lo reiteramos, Pablo, como un medio de comunicación de puertas abiertas y que hemos surgido para servir a la ciudadanía. Pues, continuamos atendiendo estas solicitudes y queremos agradecer también a la Dirección de Discapacidad, a Moisés Izaguirre, director de esta institución que nos colabora para poder servir, Pablo. Sí, entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? No, no, no. No. No, no estamos listos. Pero quienes ya están listas son las compañeras de solo llamadas. Ah, bueno, entonces tenemos que despedirnos porque están los compañeros y ¿qué hay? Está, bueno, están los compañeros. Bueno, entonces, Pablo, nos despedimos. Bueno, muchas gracias, Ariella, y la dejamos con esa excelente visita y también a los televidentes y a quienes nos escuchan a través de la radio, los compañeros y ¿qué hay? Ya le voy a ir a decir, don Pablo. Hasta luego. Hasta luego.